Saludos de nuevo desde el Estadio Nuevo Mirador, comienza en tan solo instantes el segundo periodo, la segunda parte de esta cuarta jornada de liga en el grupo décimo de la tercera división. Un partido que de momento en los primeros 45 se salda sin goles y en tablas 0-0 tal como empezó. Ninguno de los dos equipos hizo demasiado en las porterías en la primera parte. Sí es verdad que sí, sí vimos que el Algeciras tuvo más tiempo el balón en su poder, que el Algeciras tuvo alguna ocasión, muy poca estuvo el contrario el Alcalá. Pero bueno, la verdad que el bagaje es bastante cortito el que estamos viendo en este partido hasta el momento. Y esperemos, Javi, deseamos que en la segunda parte esto mejore porque realmente el público al final yo ya me he dado cuenta de que muchos años en esto del fútbol, muchos años viendo, no son aficionados la mayoría cabales que ven rápido lo que está pasando y todos coinciden en lo mismo, lo voy a decir, porque es que no hay delanteros. Es que claro, si tiene sentado a Chico Díaz, a Ito, y no hay quien marque, porque además es que no estamos marcando goles, pues aquí falla algo, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Está claro que está fallando lo que es lo más importante que es el gol, pero bueno, hay que tener esperanza que en esta segunda parte marquemos alguno, ¿no? Bueno, pues para esa tarea hoy se le encarga a Albertito a ver si es capaz de hacerlo, a Tano que también está bastante adelantado, y luego ya hay otros jugadores que pueden, ¿por qué no, marcar? Caso de Iván, Caso de Canet, Caso de Ayala, pero ninguno de ellos es un 9-9, un 7-7. Vamos a ver, ¿qué es lo que hoy somos capaces de hacer, Javi? Pues sí, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Que nos falta el hombre gol, digamos, ¿no? Pero que, como bien dices, hay otros compañeros que pueden suplir esa carencia, digamos, que tiene la gestión ahora mismo en la zona de ataque, como es el caso de Albertito, Tano, propio Iván y Pablo Canet, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de solucionar, que no es un equipo fácil el de hoy, ¿eh? El Alcalá, que es el líder, pero solucionar, digo, este hándicap con el que juega el equipo rojiblanco en el día de hoy. Ahí está moviendo a Albertito precisamente, que bueno, el pase, vamos a ver, no llegó a su destino, qué pena, porque se quedaba solo Ayala, ¿eh? Era muy buena la acción individual ahí de Albertito, como se revolvió ahí y quiso meter el pase a Ayala, en este caso, que pudo interceptar bien el central del Alcalá y evitar la posible ocasión de gol de la Jezira. Dos minutos y medio de la segunda parte, continúa el 0-0 aquí en el estadio, nuevo mirador, la pelota la va a poner Siles sobre Romero y este mandando hacia el número dos, hacia Uñate, que es perseguido por un rival, la bola la entrega al contrario, al final Ernesto de cabeza para Ayala y este a su vez para Albertito. Iván, aparece Iván, bueno, el pase muy bueno para Ayala, se queda solo, se mete en el área, ahí está Iván, digo Iván, Ayala, y el balón vuelve a mandarlo desviado, qué pena, porque lo hizo todo bien, la verdad que el gesto, el desmarque, el control, todo lo que queramos, pero menos el remate. Sí, buscó muy bien ahí ese pase, el jugador de la Jezira, que ahora mismo no... Ayala, Ayala, Ayala. No, pero digo el que le ha metido el pase a Ayala, que ahora mismo no me... Pues me parece que ha sido o Iván o Ernesto, ahora mismo no lo sé, no recuerdo, pero bueno. Lo vieron muy bien y Ayala, por desgracia, al final, pues le dio quizá demasiado ángulo a ese balón, ¿no? Bueno, pues la primera la tuvimos en el minuto 3 para Ayala, a ver si hay más de estas, pero además con suerte para el Algeciras, que lo necesita. Precisamente el 7 del Algeciras, Ayala es el que la toca ahora, va a meter un pase muy largo, muy largo pasado, Albertito no va a llegar, no va a llegar, no evita que se marche por línea de fondo. Pero eso es bueno, ¿no?, que intervenga más veces Ayala en el ataque ahora en esta segunda parte. Bueno, ahora mismo ha marcado una línea muy clara de cuatro hombres, con Ayala por la derecha, Iván y Ganete en el centro, y por la izquierda, Tano, a los que por delante tienen Albertito. Esos cinco hombres pueden crear ahí juego y peligro, pero a ver si les sale. De momento Albertito la tiene ahora, Ayala también por la derecha, pero corre Ganete, se va a meter dentro de Ganete, vamos a ver lo que hace, de momento la bola es para Ernesto, que la manda por bajo. Bueno, he dicho Ernesto, no, Tano, el 11 del Algeciras, mandó cerca de la cepa del poste. Bueno, ya van dos acercamientos peligrosos al área del Alcalá y esperemos que el Algeciras siga insistiendo. Cuatro minutos, se anima un poquito el partido, porque la verdad, en el tramo final de la primera parte nos aburríamos un poco, y ahí está, bien Oñate mandándosela con el pecho, poniéndosela a un Romero que la saca con las manos, a un buen jugador. Todo el mundo habla bien también de este Pablo de Castro y de Ganete. Es que la verdad que tiene buenos jugadores en Algeciras, miras uno por uno y tiene un gran conjunto. Ahora falta eso, que salgan las cosas. Tano, bueno el balón, con mucho temple para Ganete, le cae a Ayala, ver lo que hace Ayala, de momento se la pone a Pablo Ganete. Muchos hombres junto a él, tanto que la pierde, y la bola la tiene el conjunto visitante, que juega de primeras, aunque ahí aparece Siles y Oñate. Siles para Romero, y la bola que se la pone, y van a Ernesto y este a Ayala de primeras. Se marchó fuera ya más, en desventaja para el Algeciras. Sí, una vez que había desbordado a Ayala, al final no pudo hacerse con ese balón y saque de banda para el equipo visitante. Seis minutos, segunda parte, 0-0, no hay goles. Queremos goles en este estadio, queremos goles, porque todavía en los dos partidos que llevamos, el Algeciras no ha brindado un solo gol a su afición. En liga, en liga, en liga, en liga. Bueno, es que en Copa Federación, por ejemplo, le dio dos con el Betis, y dos con el San Fernando, y goles sí hemos visto, pero en la liga no se ha destapado todavía. Ya lo veremos. Venga, pues vamos a ver si hoy es el día que abre esa lata el conjunto albirrojo. Es de nuevo Iván, el que tiene por ahí a Ayala. Este para Albertito, el pase es bueno, Ayala se metía en el área. No sé, cayó, pero al final no señaló nada el colegiado, el malagueño José Antonio Gutiérrez Pérez. Hay más aplausos, hay más aplausos ahora que en la primera parte, y es que el público se ha animado con estos acercamientos del conjunto albirrojo. Es córner. Vamos a ver si lo aprovechamos. Otra vez Ayala va a ser el que saque ese saque de esquina. Ya, el remate perfecto, pero se fue arriba de Pablo de Castro. Hizo el gesto, lo hizo todo, pero se marchó arriba, Javi. Sí, se anticipó muy bien ahí Pablo de Castro, al contrario, y si no llega a ir un poquito más bajo el balón, yo creo que hubiéramos estado hablando ya del primer gol de la Algeciras en esta tarde noche de hoy. Y ahora parece que es el portero de la Alcalá que le molesta al Sol, ¿no? Sí, sí, ahora cuando cae, cuando está el Sol poniéndose prácticamente hasta que llegue la sombra a su portería, está en un punto difícil. Pero de eso también se puede aprovechar el Algeciras, que a Romero ya lo tiene totalmente salvado ese problema. Bueno, ahí está Albertito quejándose mucho de esa acción en la que dice... Un supercambio en la que dice que no fue en el Alcalá. Falta y efectivamente, cambio en las filas del Alcalá, Javi. Pues sí, va a entrar el dorsal número 15, que es Jorge, y vamos a ver quién es el compañero que sale del terreno de juego. Nos lo van a marcar, todavía no se señala. Bueno, es que están... Parece que ya hay un jugador tendido ahí en el terreno de juego del Alcalá. Pues no sabemos qué ha podido pasar. La bola está parada y es que hay un jugador tendido. No sé si el cambio iba a seponer, ¿eh? Muy claro, lo han tenido que ver desde esa posición totalmente contrario. Vamos a ver quién es. Bueno, si lo señala, porque todavía creo que no lo tienen. Ahora sí. El número 8. Yello. Yello se retira. Entra el número 15, Jorge. Y me da la impresión de que sí, que es el jugador que está allí. Sí, porque no veía retirarse a nadie. Sí, pero podría estar siendo atendido. No, 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 lo estoy viendo aquí. Es que estoy viendo el 8, ¿lo ves de espaldas? El 8 está cerca del jugador compañero. Ahora mismo está... Yello está ahora mismo con el portero, junto al portero. Ahora están queriendo igual a lo mejor también añadir, arañar algunos segundos, ¿no? Bueno, pues el juego que sigue interrumpido. Me da la sensación de que han primero querido cambiar a Yello. Posiblemente ese jugador esté lesionado y lo van a... No, se retira Yello. Se retira Yello sin ninguna prisa, Javi. El público se enfada, ¿eh? Porque esto es signo inequívoco de que al Alcalá les vale, le vale el empate. Y no tiene ninguna prisa en este segundo tiempo, Javi. Sí, pero bueno, siempre lo digo, ¿no? Si vas a darlo por bueno desde el minuto 10 de la segunda parte, al final puedes acabar pagando, ¿no? El público que le recrimina esta situación en la que, bueno, se retira con una parsimoria, con una tranquilidad. El árbitro de la semana pasada hubiera expulsado ya. Seguro, vamos, no ha llegado a la banda y hasta afuera del campo expulsado. Bueno, pues sale el número 15, Jorge, ya está el Alcalá con 10, porque falta uno todavía por entrar. Cuando lo señale el colegiado, ahora ya, 11 contra 11, vuelve a mover el conjunto de Sevilla. Es Ernesto, el que se cruzó. No pudo robar del todo el balón. Mete en largo, pero aparece Berlanga. La bola a la templa para el propio Ayala. Y ahí... Saque de banda para el conjunto albirrojo. Vamos a ver si lo aprovechamos ahora. Va a sacar Oñate desde el lateral, muy cerquita del banquillo de José Antonio Asean. Y ahora le ha señalado... Creo que saque... Falta de saque a lo menos, ¿no? Sí. Pero no lo sé, pero Oñate se está quejando mucho porque la pelota se la vuelve a dar al conjunto visitante. Bueno, lo que sí ha conseguido el Alcalá es que el partido se rompa por completo en estos minutos. Estamos en el 12. Está queriendo... Mira, y Asean que le está diciendo a sus cojugadores que jueguen con cabeza. Claro, si es que están entrando en el juego del Alcalá, que es romper precisamente... El ritmo del partido. Ahí estamos, las embestidas que estaban dando en Algeciras. Y ellos están... Claro, más fácil también entrar en esta dinámica de parones, de paro, de descanso, de bebo agua... Bueno, y el Algeciras había salido muy bien en los primeros minutos. Ahí está tocando la... El Algeciras no se pudo llevar esa pelota. Era Tano el que lo intentaba. También Iván lucha a las Algeciras en el centro del campo. La pelota hacia la derecha la lleva el conjunto del Alcalá, bien cortada por parte de Pablo de Castro. Y finalmente Tano es el que se revuelve. Y el que se lleva el esférico. ¡Ay, qué pena! Se lo puede entregar bien a su compañero Pablo de Castro. Y estoy viendo los... Otro cambio, Javi. ...los jugadores que hay en el banquillo, ¿no? No, va a salir... Y quizás los más ofensivos sean Ranchero y Joaquín, ¿no? Ranchero. Yo creo que Ranchero puede ser el que... Un nuevo cambio en el Alcalá. Va a darle la mano. ¡Hala! Pues vamos a darle la balita al árbitro y a perder otro minutito o dos. El Alcalá... Me imagino que lo descontará luego, al final. Va a entrar el número 16. Juanma. Y se va a retirar... Y se va el número 3. Carlos Ávila. Bueno, pues ha conseguido José Luis García romper el partido. Ya no contabilizamos ninguna jugada, ni tan siquiera. Porque no estamos jugando. Es que no hay un minuto de... Que mueva el balón ninguno de los dos equipos. Y ojo que ellos están intentando... Y ha desprevenido a las que tiras. Que bien se marcha ahí Ayala. Hoy está siendo el auténtico jugador que esperaba Siam. Vamos a ver, Albertito. ¡Arriba! Albertito la mandó arriba con toda la portería para él. El público le recrimina también. Y Ayala que pide que animen, no que recriminen. Además, ahí Alberto se ofuscó mucho con el gol, ¿no? Porque lo veía tan claro que al final el balón se le fue lejos de la portería. Aunque también tenía acompañándolo Ayala, ¿no? Que quizás estaba más cerca de lo que pudiera ser el gol, ¿no? Bueno, pues lo sigue intentando las que tiras. Ahí está Oñate, sacando rápido. Lo hace buscando a Iván. Ha aparecido bien. El defensor del Alcalá. Del Club Deportivo Alcalá. Y vuelve a sacar el cuadro albirrojo. Hoy a Ayala está siendo la pesadilla, ¿eh? De este Alcalá entrando mucho en juego y siendo un jugador peligroso. Bola suelta en el punto de penalti. La va a tener allí el Alcalá. Robaba o intentaba robar el Algeciras, pero al final sí, se la devuelven por línea de banda. Y pese a todo, el Algeciras sigue siendo el dominador del partido. Sí, lo que pasa es que el Alcalá está saliendo jugar. Está jugando con mucho oficio, con mucha habilidad. Ya lo pagarán. Pues de momento le están saliendo las cosas porque ha consumido el primer cuarto de hora como quien no quiere la cosa sin hacer ningún tipo de aspavientos. Mantiene el 0-0. Rompe el partido. Ha hecho dos cambios, pero pérdidas de tiempo continuas. Pita la falta finalmente. Y es falta. Y debería haber carjeta amarilla. Va a sacar Ernesto, lo hace. Círculo central donde está Siles. Fíjate la adelantada que está la defensa ahora del Algeciras. Albertito, fuera de su posición real. Ha sacado un fuera de banda. Y ahí hay que aprovechar, como decimos, que el portero tiene el sol de cara. Uy, que bien, Albertito se marchó al centro. No llega a su rematador, pero fue... Saca de puerta. Sí, saca de puerta. Bueno, Javi, pues son buenos ahora mismo los pronósticos de este partido, pero esto... Hay que meterla. Ahí estamos. Esto quién la mete, ese es el tema. Ha dispuesto de una Yala en el 3. A Albertito en el 14 dispuso de otra. Y poco más. Sí, hay que seguir, ¿no? Hay que insistir y ha quitado falta ahora finalmente a favor del Alcalá. Falta de Pablo de Castro sobre el conjunto del Club Deportivo Alcalá. El equipo visitante, el líder de esta categoría que de momento tiene 9 puntos. Y con el de hoy, si lo consiguiera, 10. ¿Se quedaría a ver, Javi? Que vea la consideración. He quedado con el Cádiz B en la primera plaza. Bueno, el Algeciras, por su parte, sumaría... Es pronto para hablar de esto, ¿eh? Pero... Estaríamos con 6 puntos en la mitad de la tarde. 6 puntos, eso. En el Ecuador, más o menos, en el centro. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver si suma los 3. Que es lo que desea la afición. Una jornada en la que ya están terminando todos los partidos, excepto 3-4, ¿no? Aparte de este, ahí está, sigue el Arco 0, Guadalcacín 1. En el descanso está Utrera 1, Lucena 0. Y en el descanso también Espeleño 1, Los Barrios 0. Perdió la bola Albertito, se la robó ahí el jugador del resto. Y el esférico sigue siendo para el conjunto sevillano. Los alcalainos que están hoy arañando un buen resultado. Se denota que les gusta. Y es que el Algeciras, aún no habiendo empezado como un coco, como ellos, lo ha ganado todo, como el Alcalá. Pero sigue siendo un equipo respetado mucho. Vamos a ver ese balón, arriba, bien Romero. Siempre el Algeciras es un equipo a tener en cuenta. Bien ese balón de Pablo Gareth para Albertito. En el cambio de velocidad no le salió, no pudo superar al rival. El esférico es de nuevo para quién, para Iván. Este para Pablo de Castro. Pablo de Castro se la pone a un oñate que le echa ganas. Punto honor, fuerza y arranca un saque de banda. La bola es para Iván. Bueno, el pase para Ayala. Vamos a ver si se mete en el área. Sacó perfecto, con mucha calidad Rafa Toro. Sí, muy bien ahí el defensor del Alcalá que pudo aguantar a Ayala. Y bueno, tenemos un saque de esquina que esperemos que podamos marcar ya el 1-0. Rafa Toro que tocó lo justito con la bota, con la puntera de su bota. Pero bueno, es córner. Saca Ayala. Lo hace, primer palo. El remate lo tocó el portero. Se la encontró más bien, Javi. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Se encontró el balón ahí porque el portero del Alcalá no se dio cuenta de a dónde iba el balón, ¿no? Qué pena. Otra más que ha tenido el conjunto albirrojo. Ahí está Iván luchando por la bola que saca directamente el conjunto sevillano. Fuera de banda porque no puede con el aficionado. Ahí está. Bien para Ganet. Ganet para Iván. Venga, tócalá. ¿Para quién? Para Ayala. Se mete otra vez. El pase era bueno. Sacó la defensa. Ahora está otra vez la gestira llegando con más solvencia arriba, ¿no? Estamos de nuevo entrando en el ecuador casi de este segundo tiempo. Ranchero va a ser el hombre que entra en las filas de la gestira. Ya lo presumía Javi. Antes un nuevo saque de esquina. De nuevo Ayala. Otra vez al punto de penalti. Ahí. Puño Ramón. Intentó el remate y es falta. Es falta. En la media luna. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Se ha hecho daño ahí. Parece que hay tarjeta amarilla, ¿no? Sí. Pero ¿quién? Al nueve, ¿no? Creo. Sí. Es el nueve. Cartulina amarilla. Por lo tanto, al número nueve del conjunto sevillano. Y quedan veinticinco minutos que va a ser de mucha intensidad, ¿no? De aquí al final. Pues la falta que es peligrosísima. El Alciciras que tiene un recambio, un cambio ya preparado. Por cierto, decir que acaba de empatar el Arcos 1-1 con el Guadalcacín. Bueno, pues empate en casa del Arcos. A falta de veinte minutos. Están jugando a la misma hora que el Alciciras. Aquí faltan otros veinticinco minutos, algo menos. Y va a sacar esta falta, como decimos, peligrosa. El Alciciras ante el marco del Alcalá, que está preparando barrera de cuatro hombres. Una barrera en la que se intercalan también Albertito e Iván. Y ahora parece que es como si fueran dos barreras. Es difícil meter un balón ahí. Todos los jugadores haciendo de barrera. Vamos a ver si hay espacio. Gannett. Y arriba. Qué pena porque era una buena jugada para aprovechar que no fue así. Y ahora el esférico se sacará de puerta. Mientras tanto, cambio en las filas del Alciciras Club de Fútbol, Javi. Sí, cambio en el equipo albirrojo, ¿no? Se retira... Tano, Tano. Y bueno, vamos a ver Ranchero qué es lo que puede hacer, ¿no? En estos minutos que faltan para terminar el partido. Tano se retira, Ranchero entra, el 15 del Alciciras que se incorpora al ataque. Bueno, se incorpora. Es que creo que se va a quedar porque ha mandado a Albertito para la izquierda. Sí, va a ocupar la posición de Albertito, ¿no? Y se quedan Iván y él arriba del todo. Da la impresión, ¿eh? Quiere entrar José Antonio Asián por la banda con Albertito y que Ranchero remate. Vamos a ver si lo vamos viendo en los próximos acercamientos del conjunto de la Alciciras. Sacó la pelota a Albertito. 23 minutos, no hay goles. 0-0, recuerden, esta jornada 4. La cuarta jornada de Liga en el nuevo estadio El Mirador. Ese esférico es peligroso para el Alcalá, ojo que tiene disparo. Menos mal que se cruzó. La bola se marchó por muy poquito, aunque fue antirreglamentaria, efectivamente. Sí, estaba desde el primer momento que golpeó el jugado del Alcalá, ya el número 9 Lobo estaba situado en posición antirreglamentaria. Pues, el murmullo en la grada por ese sustito que no pasó a Mayores. Ojo porque Berlanga al cruce perfecto, casi se hace un lío ahí con Chiles. La bola la sigue llevando a las Alciciras, aunque le está costando sacarla. Iván de primeras intentó acercarla a Ayala, no lo consiguió. Y el esférico sigue siendo del conjunto sevillano. Buena presión. Pues falta. Falta de ranchero el público, que no lo entendió. Porque creían que esa jugada podría haber sido una jugada sin invalidar. Pero bueno, la bola es para el Alcalá, que no tiene, Javi, ninguna prisa. Se ve perfectamente como ellos el empate les viene de perlas, ¿eh? Sí, sí, desde que se inició la segunda parte ellos ven el empate como un gran botín aquí, ¿no? Aunque van a intentar, por supuesto, jugadas sobre la portería de Romero, como le deje algo el Alciciras. Un Alciciras que, ojo, ahora sí. Digo que un Alciciras que debe de intentarlo, pero sin perder la cabeza. Exactamente, no tiene que precipitarse, seguir intentándolo y que alguna de estas meteremos. José Antonio, para eso es un entrenador que cuida mucho siempre las formas en lo que es su defensa. Y hoy a ver si consigue mantener la puerta a cero y con alguno de sus hombres adelantados marcar el golito. Ahí está Ranchero. Precisamente el recambio que ha usado Asián en este segundo tiempo. Al final consiguió el jugador del Alcalá enviar el balón más lejos de su sitio. Sí. Va a sacar ahí en la línea de medios. Oñate lo hace sobre su compañero Ranchero. Que intentó marcharse ahí de montaño y forzó un saque de banda. Y además muy cerquita del área contrario. Vuelve a ser Oñate el que la ponga sobre Ernesto. Oñate que la echa abajo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Ayala. Este para Iván. Ayala está dentro del área. El pase es bueno. Otra vez se pasea la pelota sin rematado. Ya es la segunda vez. Es que así no. Es saque de banda. Ah, no. Dice que es saque de banda del... Del Alcalá. Yo... Vamos, está lejos, ¿no? Pero me da la impresión de que no era así. Bueno. Pero por lo menos otra ocasión más para los de Cira, ¿no? Y que siga intentándolo. Que no pare. Y que no desistan ellos. Y ahora parece que hay tarjetas. A Ernesto puede ser, ¿no? Pues... Tarjeta amarilla para Ernesto. Me da la impresión de que protestar, no por otra cosa. Y siguen calentando otros jugadores. No sé a quién va a poner en juego en el segundo tiempo. De momento... El Alcalá que va a sacar esta falta. Y recuerden, sin goles. 0-0 en el partido de hoy. Cuarta jornada de Liga. Una Algeciras que quedó. 0-0 en el primer partido. 0-0 en el segundo. Y 1-2 la semana pasada. Y 1-2 en las cabezas de San Juan. O sea, que lo hizo mejor fuera de casa que en su propio estadio. Vamos a ver ahí. El pase es bueno. Oñate se le marchó el balón, pero todavía puede recuperarlo. Vieron. Oñate se revuelve. Va a pasar. El centro es bueno. La cabeza del defensor que saca el esférico. Y es de nuevo Pablo de Castro. Hay que seguir. Venga. Insiste el Algeciras. Lo hace con Ganet. Toca y toca. Bueno, no sé cuántas veces han tocado. Ahora han perdido. Pero cuántas veces habrán tocado el balón hoy. Sin encontrar un remate. Entre los tres palos. Vuelve a ser Iván. Está esperando la bola. Casi la pierde, pero no. Se la da Ranchero de nuevo el pase. No lo entendió Pablo Ganet. Y el caso que arranca los aplausos por la intención, Javi. Sí, la jugada en sí era buena. Lo que pasa es que al final no pudo llegar a su destino. Que era Pablo Ganet en este caso el balón. Y bueno, saque de puerta a favor del Alcalá. Y que el público está animando bastante en esta segunda parte al equipo. Vamos, camino de la media. Ahora 28 y medio. Camino del 29. Ahí está también Ranchero moviendo la bola. El esférico. Ojo, Ranchero por detrás. Que viene a por ella. Se la van a quitar. Es que se durmió. Tenía el pase antes, ¿no? En este caso... Era Ranchero. A Ranchero. Bueno, pero el esférico por una cosa o por otra. Lo robó el conjunto visitante. Los sevillanos del Alcalá, que recuerden, son líderes de momento hasta que termine esta jornada. Y sin saber lo que va a pasar en estos próximos 16 minutos, que es lo que le resta este partido. Aunque me da que la segunda parte Javi va a tener por lo menos 3 o 4 minutos mínimo. Por lo menos debería de tenerlo, ¿no? Cae la tarde. El sol ya no está sobre el terreno de juego, que es bastante molesto para muchos jugadores. Incluso para nuestra cámara también. Ahora ya la lleva Oñate con el sol que ya se pone en esta tarde de domingo. Pero vuelve Oñate a intentarlo. Bueno, el pase para Ayala. Vamos a ver si lo intenta ahí el Ranchero para Ayala. ¡Dios mío! ¡Qué de pases! ¡Qué de posibilidades y ninguna entre los tres palos! Iván se equivoca. El robo no existe todavía, aunque presiona muy bien Pablo de Castro. Lleva el esférico. Pásasela ya a alguien. La tenía solo ahí. Es que ninguno se atrevía, pero hubo opciones de rematar. La tiene totalmente metido en su área. El algeciras al Alcalá. Bueno, Albertito, a ver lo que te inventas ahí. El fuera de juego. Y va a haber cambio en el Alcalá. Ya el último que pueda hacer. Tercer cambio en las filas de los sevillanos. Que parece que va a esperar un poquito, ¿no? Pues, sí, en esta no va a ser. Está pidiendo al auxiliar el cambio, pero no se produce en esta jugada. Mientras que vemos como Siles va a mandar el esférico hacia Romero. Que manda largo para que intente llegar a uno de los suyos. Es Soñate. La para bien el jugador número cuatro. Serrano. E inicia el conjunto del Alcalá. Que ahí tiene mucho hueco. Espacio para jugar. Y es lo que decíamos antes. Alcocera está más pendiente ahora de ataque. Muy bien ahí. Y no puede olvidar el... Qué bien, qué bien, qué bien lo hizo. Eso fue falta sobre Ayala. Pero deja ley de la ventaja porque juega Iván. Iván a ver lo que se inventa. Está por ahí Albertito. Al final dejó pasar. Ni uno ni otro. Y fíjate cómo ha pillado el equipo. Desguarnecido todos al ataque. Quedan cuatro. Menos mal. Para intentar robar. Pablo de Castro es un jabato. La perdió, pero también se pone ya en tareas defensivas. Y el esférico ahí se lo entrega de Alcalá tímidamente a los rojiblancos. Iván para Canet. Están cansados, ¿eh? Yo creo que ya se nota el cansancio en los dos equipos. Hace una tarde de mucho calor. Ayala, el pase fue malo. Eso es malo, eso es malo. El público se enfada muchísimo con esa jugada. Pero sigue siendo bola para las oficinas. Albertito entra en el área. Alberto pégale ya. Dale ya, Alberto. ¡El gol va a llegar! Gol, 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 gol. ¡Gol! Tremendo lo que le ha costado a la oficina. Pero al final Ayala hoy tuvo su previo. Se lo merecía, ¿eh? Sí, creo que me parece que le ha sacado la tarjeta Ayala por quitarse la camiseta al celebrar el gol. Puede ser. Incluso en esta jugada parecía que el gol no iba a llegar, ¿no? Porque se veía tan clara la jugada ya que decía uno, oye, a ver si no va a estar allá encima también, ¿no? Pues marcó Ayala. Lo hizo en el 32, Javi. Ahora cambiará el partido. Habrá que aguantar este resultado. Bueno, si no hay que meterlo. Sí, y ahora la alcalá es el que tiene que apretar de aquí al final, ¿no? Y no... Ahora ya no le vale perder tiempo. Hay cambio. Hay cambio antes de que se inicie esto. Ahora sí corren, ¿eh? El público es gracioso. Bueno, pues entra el número 12. Se retira el número 11. Entra Reina. Se retira Rafa Toro. Y ya el resultado es más mucho. Hombre, abrió la lata por fin. El Algeciras se lo merecía, claro que sí. Yo, además, me atrevo a decir que hoy Ayala se merecía esto. Un golito, porque hizo mucho en este partido. Mucho y casi todo bueno, excepto, pues, marcar. Y ya lo tiene también hoy el premio. Bueno. Pues 33 minutos. Habrá que defender, como digo, si no ampliar. Porque lo suyo sería ampliar el resultado. Y ya se acabaron los problemas. Verás cómo ahora va a chuchar mucho más el conjunto. Falta. Visitantes, falta. Y le estaba diciendo que dé la idea de la ventaja. Que ahora tienen prisa. Ahora sí. Ahora, por eso te decía antes, ¿no? Que eso igual a lo mejor lo podían pagar, ¿no? En tanto perder tiempo. Y esperemos que el Algeciras no le dé posibilidad al Alcalá de poder marcar gol de aquí al final del partido. Bueno, el Algeciras de este año nos tiene acostumbrados a esto, a sufrir. Agonía hasta el final. Marcó su golito. Vamos a ver qué es capaz de hacer en estos últimos minutos. Ya son 11 los que faltarían para el final de este partido. De la cuarta jornada de Liga de Espuela. A punto de llegar a su destino. Menos mal que no. El balón ahora ya no llegó hacia él. El Ernesto se queda perfecto con el esférico. Iván dásela a un compañero. Ñate no pudo pararla. Y parece que está lesionado, ¿eh? Sí. Iván se hizo daño. Yo creo que al estirar la pierna se hizo daño. Pues mira, Iván precisamente es el que va a ser sustituido, ¿eh? Cambio en las filas de las Algeciras. Se retira el capitán. ¿Y entra quién, Javín? Pues en este caso, con el 14, Anaya. Entra Anaya. Aplausos para el Capi. Iván Turrillo que se retira. Iván que igual a lo mejor no ha participado mucho en el juego ofensivo, pero sí ha estado muy bien defensivamente, ¿no? Pues ahí está de nuevo el Alcalá intentándolo. Va a sacar Ernesto con la puntita. Bien, ahora para Ayala. Sigue jugando el Algeciras. La quiere sacar jugada. Ayala corre metros. Tiene espacio. Ah, no. Ahí había mano. Qué pena. Aunque el rechace le favorece a la Algeciras. Se ha lesionado a Ayala, ¿eh? Sí, sí. Se ha lesionado, yo creo. Pero de momento sigue con la bola a la Algeciras. Vamos a ver lo que pasa. Es Pablo de Castro el que tiene el esférico en el centro. No va a llegar. Sí, Pablo de este, lo diré, Garet. Aunque se la dejó atrás. Y sigue intentando el Algeciras llegar. Ayala está tocado, ¿eh? Sí, sí. Ayala parece que ha tenido un golpe fuerte ahí en esa jugada, ¿no? Sí, sí, el balón hay que echarlo fuera. Y habrá que ver lo que tiene Ayala en su pierna derecha. Se está quejando mucho. Tenemos todavía un cambio, ¿no, Javi? Sí, el Alcalá no tiene. El Algeciras sí lo tiene. Habrá que ver. Y ahora el Alcalá dice que está perdiendo tiempo a Ayala. Ahora, ¿no? Tiene... Es que esto del fútbol tiene gracia a veces. Con lo que han perdido ellos, los sevillanos en la primera y segunda parte, sobre todo cuando les parecía bueno el resultado del empate. Pero bueno, vamos a pensar que... No tenga nada Ayala, que se pueda recuperar. Y si no es así... Igual podríamos ver el debut de Joaquín, ¿no? Que es un jugador que juega por banda. Y que no lo hemos visto, efectivamente, en esta temporada en liga. Pero esperemos que se pueda recuperar Ayala de aquí a lo que queda de partido. De momento se retira cojeando de su pierna derecha. Con la media abajo. Y el colegiado que ya estará tomando nota de estos tiempos perdidos, como también lo estará de los... Y el arco remonta a 2-1. Bueno, le ha dado la vuelta. Y quedan tres minutos para terminar. Le ha dado la vuelta. Aquí también las cosas marchan bien para la Algecina. Recuerden, marcó Ayala. Lo hizo en el 32. Y el gol de Ayala significa que tiene, de momento, los tres puntos en su casillero, el conjunto de las Algecinas. Pero habrá que defender, Javi. Faltan siete minutos, Manolo Cañada, ¿no? Sí, como te dije la semana pasada, hay que saber jugar estos últimos minutos. Ya se ha... Ojo, ha habido algo ahí ahora. Pues de momento, Amarilla. Para el... Para, no, para la Algecina, ¿no? Para el 15. Es decir... Para Ranchero. Para Ranchero. En el minuto. 38. Ranchero que se llevó la cartulina amarilla. La señalaron ahí en la línea de medios. Va a sacar el conjunto del Alcalá, el tú deportivo que busca el gol del empate. 39 minutos. Segunda parte, 1-0. Gana el conjunto, Albi Rojo. Saca Oñate con la cabeza. Busca a Ranchero. La para. Bien pinchada la pelota abajo. Perfecto. Vio Albertito. Corre las que tiras en tromba con tres, cuatro jugadores. El pase es bueno. Qué pena. La cortó perfectamente el defensor. Ahí Ganet ya llegó. Ese pase con dificultades a su compañero. Y va a haber debut, creo. Y este partido me está pareciendo al del Sanluqueño. El primer partido que jugamos aquí en casa, en Liga. Lo que pasa es que en esta ocasión a las de tiras sí ha sabido marcar el gol. Bueno, pues creo que va a ser el día de Joaquín. Va a salir. Es la impresión que nos da porque lo llama José Antonio Gaseán. Y va a cambiar a Ayala. Que ya está tocado, cansado. Y todos los A2 posibles. No hay prisa, Ayala. Tranquilo. Aplausos merecidos. Hoy ha sido un gran día para este jugador, Javi. Sí, la verdad que ha hecho un muy buen partido hoy. Y lo ha rubricado con el gol que esperemos que sea el del triunfo. Y bueno, vamos a ver, Joaquín, qué es lo que pueda aportar en estos minutos que quedan. Aplausos del público. Palmadita de sus compañeros en el banquillo. Se retira Ayala. Dime, Javi. El sanluqueño que ha ganado 0-3 al Jerez Deportivo. Bueno, pues así las cosas se aclaran un poquito más los equipos que están llamados a estar arriba. Porque el Arcos está llamado a estar arriba. El sanluqueño está llamado a estar arriba. Y el Algeciras está llamado también a estar entre los cuatro mejores. Ojalá que como campeón. Que da ventajas. ¡Buf! Se ha hecho daño el 16. Se ha hecho daño Joaquín. Que ha salido. No se me da ni cuenta de lo rápido que ha sido todo. Fue por Ayala, como saben, el cambio de este chaval que se ha hecho daño. Sería mala suerte que en la primera acción se lesionase, ¿no? También. Pues sí que lo es. Y tarjeta el número 6 del Alcalá. Cartulina para el número 6 que se disculpaba. Pero cómo se revolvía Joaquín ahí en esa posición en la que tocaba su primer balón, creo, ¿no, Javi? Era la primera intervención de Joaquín ahí en velocidad y ha sufrido esa falta, ¿no? Bueno, de momento se repone, parece. El debut de este chaval que no se verá empañado por esta situación. Y el balón que lo tienen Pablo Ganet y también Joaquín junto. Bueno, va a ser Joaquín el que saque. Vamos a ver. Con la pierna izquierda, Joaquín la pone, la mete muy bien. ¡El balón suelto! No lo vio, yo creo, Anaya. Es que no lo vio, ¿eh? Pero le paseó muy cerquita. Vamos a tener cuidado ahora. Es precisamente Joaquín el que está luchando por esa bola. A Joaquín lo vimos, si no recuerdo mal, en pretemporada marcó un golito. Yo creo recordar que, bueno, que es un jugador... Qué bueno que todo el mundo... Yo no recuerdo que fue en el trofeo de los barrios, no me acuerdo ahora mismo. Pero ha estado... Bueno, a prueba durante mucho tiempo. Al final firmó en el Algeciras. Hoy tiene su oportunidad. Vamos a ver si tiene tiempo en estos últimos instantes. Ojo Romero, en dos tiempos se hace con el esférico. Cae al suelo, pero ya la bola es de él. Y aunque parezca que no, pero esta sílora, aunque no haya tenido mucho peligro, es una intervención muy buena. ¡Vamos! Ahí está de nuevo Pablo, 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 Pablo. Cartulina, Javi. Merecida además, ¿eh? Sí, al número 15, Jorge, que acaba de entrar hace poco tiempo. Y, bueno, ya ve la primera tarjeta. Y parece que se va a cargar de tarjeta hasta la última hora. Pues... Yo creo que va a haber mínimo cinco minutos de descuento, ¿eh? Por cierto, decir que el Algeciras se acaba ganando. Vamos a subir hasta la cuarta plaza ya. Buena noticia, sin ninguna duda. Aunque hay que rematarlo con los últimos instantes. El Algeciras cuide el fútbol que tiene que luchar por... Por... Ganar estos tres puntos en su casa. ¡Vanol arriba! Pero ojito, ¿eh, Javi? Que eso entraba. Sí, si le llega a coger un poquito más desprevenido al portero, era gol. Vamos a ver este salto. Bola para Ranchero. La echa abajo Pablo Ganet. Bien puesta para Ranchero, precisamente. Y es el propio Ranchero que se mete en el área. Vamos a ver, dispara. No, pásasela a Pablo. Pablo se hace un lío. ¡Qué pena ahí! Se le quedó entre las dos piernas. No sabía qué hacer con ella, Javi. Sí, quería ponérsela su pierna buena, ¿no? Para poder tirar y cuidado ahora. Ojo, se le han dado el rival. Tiene que alguien frenar. Es falta. Ay, claro. Es falta, sí, sí. Es falta, pero nos falta peligrosa, ¿eh, Javi? Sí, ya estamos ya a 30 segundos ya de cumplir los 90 reglamentarios, ¿no? Y habrá que estar muy atento a lo que se añade, ¿no? Pues... El conjunto... De la actividad que tendrá que defender... En esta ya... Última de los 45, porque estamos ya llegando. Ahora llegamos a los últimos 45. Y ahora entraremos en descuento. ¿Sabemos cuánto es, Javi? No, no lo han indicado todavía. Ahora parece que ya... Cinco, como te dije antes. Y hay que tener mucho cuidado en estas faltas. Estar muy atento. Pues vamos a ver. Y decir que la balona perdió 0-1 con Glecciar. Ese balón que manda a la barrera. ¡Mano, mano! Menos mal que lo vio. Sí, sí. Mano, mano. El público saltó, todo el mundo. Balón de Gonzalo a la barrera. Salvó esta, Javi. ¿Cuánto lo vamos a... No sé cuánto vamos a jugar. Cinco minutos, finalmente. Vale, cinco hemos dicho. Bien, pues eso. Pues los... Ahora el Ajecira tiene que saber dominar estos minutos, ¿no? Y que no se juegue. Es de nuevo el conjunto del Alcalá, el que lo intenta robar la pelota. Es nuevamente Ernesto, el que luchaba por ella. Anaya. Y ojo, Ernesto, que tiene tarjeta y tiene que tener cuidado, ¿eh? La bola la tiene el Alcalá y la saca. La falta, creo. Sí, sí. Falta, pero a favor del Alcalá. Pues la ha visto muy bien el asistente. Amarilla a palo de Castro por protestar, Javi. Pues sí. Y ha subido hasta el portero del Alcalá. El conjunto alcanayro que quiere rematar con todo que pueda. Vamos, sería injusto totalmente que el Alcalá empatase ahora al final. Vamos a ver si es capaz de aguantar este Alcalá. Es que ahora defiende con todos. Y ellos es que atacan con todos. Tanto que está el portero ahí. Estamos en tiempo de descuento, recuerden. 1-0 a favor del Alcalá. Es bola peligrosa. Que va a sacar el conjunto albirrojo. Y lo va a hacer arriba. Pégala arriba. El portero que corre. Oñate también en velocidad. Va muy bien, Oñate. Perfecto, el pase no. Se cortó por parte de los sevillanos. Que no se juegue. Eso es falta. Ha ido al balón, eh. Y puede ser Cartulina. Vamos a ver. Sí. Cartulina, Oñate. Ya reparto de cartulinas. 4-3 a favor de la jefila en tarjeta, ¿no? Sí. Bueno, pues. Ya le deben de quedar dos minutos, ¿no? A esto le queda un minuto y medio, Javi. Estamos ya en el final de este partido. Jornada 4, recuerden. Marcó Ayala en el 32. Y ese gol vale tres puntos valiosísimos para colocarse entre los mejores de la liga. Hay que defenderlo. Arriba Romero. Ojo, balón suelto. Ahí ha habido falta Romero. Ese balón suelto. Yo creo que fue falta sobre Romero, pero no lo ha señalado. Sí, creo que sí, pero... No lo ha señalado. ¿O sí? Yo creo que sí, al final sí. Ahora sí, vale, pues. Porque el asistente ha levantado el banderín. Un susto monumental, Javi. ¿Para qué no vamos a engañar? Porque ese balón... Era muy peligroso. Iba, sí. Camino de los tres palos. Con Romero batido. Y con muchas dificultades. Bueno, pues. Estamos en el... Tiempo ya cumplido también. Del añadido. Mejor que pite ya. Y este partido lo puede ganar el Algeciras. Lo va a ganar, de hecho, si se lo permite el colegiado. Y pita al final ya. Y tarjeta amarilla a otro jugador de Alcalá. En este caso, nos vemos el dorsal. Amarilla para los sevillanos. Que también se llevan una buena tanda de cartulinas al final del partido. Y a ver si vemos el dorsal. Como no se ha dado la vuelta, pues no sabemos quién es. Ahora lo veremos. Mientras tanto, el Algeciras no tiene prisa para sacar. Ni debe detenerla. Ahora que la mande lejos. Pablo Ganet. Que busca a su compañero Joaquín. La tarjeta fue para el número 12. Precisamente el jugador que mandó... Reina. Sí. Mandó el balón fuera de banda. Bueno, pues esto está terminado ya. Finalizado. Solo lo que quiera esperar para pitar el final. El árbitro que pita en este momento. Final del partido. Primero victoria de la Algeciras, Javi. Merecida. Sufrida. Todos los términos son apropiados para un partido que se ha hecho derrogar mucho para que llegara ese tanto. Fue en el 32. Pero merecido. Ese triunfo de la Algeciras. Sí, la verdad que el que ha buscado la victoria hoy ha sido la Algeciras. Y así van a ser muchos de los partidos de esta temporada. Vamos a tener que sufrir mucho y al final la Algeciras conseguirá el objetivo. Bueno, pues despedimos en esta jornada la 4 de Liga con la victoria de los rojiblancos ante su afición. Llegó el golito. Vale 3 puntos. Muy importante para colocarse entre los mejores de esta liga. La próxima semana será de nuevo en casa. Será frente a la Lebrijana. Y se lo contaremos también en esta casa en Onda Algeciras Televisión. Nos despedimos. Que pasen una buena semana. Nos vemos. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.